Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. En las últimas 24 horas se registraron 12,485 contagios, muy cerca de la cifra récord que alcanzamos apenas el martes. Hasta el momento se han registrado 1,362,564 casos positivos acumulados en México por COVID. Y en las últimas 24 horas se registraron 861 personas muertas por coronavirus. Siguen muy altos estos números. Con esto, México llega a las cifras oficiales en 121,172 mexicanos muertos por coronavirus. Esta mañana, México se convirtió en el primer país de América Latina en iniciar la vacunación en contra de COVID-19. El evento se llevó a cabo en el Hospital General de México. La primera persona en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech fue la enfermera María Irene Ramírez, de 59 años, jefa de enfermería de terapia intensiva del hospital Rubén Leñero. A mí me dijeron que era la primera. Y pues la verdad es que es un honor para mí haber sido la primera. Y un agradecimiento a la vida, a toda la gente que se movió para todo este proceso. Sigamos adelante con la esperanza de que esto pronto va a terminar. El Estado de México fue otra de las entidades donde se aplicó la vacunación. En la 22 zona militar en el municipio de Santa María Rayón se aplicaron 975 dosis a personal de la Sedena, del Seguro Social del Issste y del Insabi. Daniel Díaz Rodríguez, jefe de asistencia interna del Hospital Militar de Toluca, fue el primero en recibir la vacuna. Posterior a la vacunación no tengo ningún síntoma, no siento absolutamente nada, me siento completamente bien. Agradezco profundamente esto, ya que nos va a permitir continuar trabajando, esforzándonos y dedicándonos a lo que nos... para lo que estamos aquí, ¿no? En la ciudad de Querétaro, la vacunación al personal de salud se realizó en las instalaciones de la 17 zona militar. La enfermera María del Rosario Lora, del Hospital General Regional 2, el Marqués, fue la primera trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social en recibir la vacuna. Allí en Querétaro se aplicaron 974 dosis. En total, este primer día, se han aplicado en el país 2.924 vacunas y solo una dosis no se aplicó en Querétaro, pues porque no sirvió. El otro paquete llega el martes y, bueno, pues ya veremos cómo se van distribuyendo las 50 mil que se esperan que lleguen. El presidente López Obrero publicó esta noche un mensaje en sus redes sociales para desear feliz Navidad a los mexicanos. El presidente llamó a tener optimismo para el próximo año. Debemos de tener fe. Miren, este milagro de que menos de un año ya se tiene una vacuna, es algo inédito. Esto se le debe a la ciencia, a los que trabajan en este campo tan importante. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que mañana viernes 25 de diciembre van a estar cerrados, ojo, los macroquioscos, los kioscos y los centros de salud, por lo que se suspende la aplicación de pruebas de detección de coronavirus. El sábado se va a restablecer el servicio. Y hablando de la ciudad, pues la Navidad en tiempos de pandemia, dos estampas en las calles de Iztapalapa. No hay voluntad de la gente para quedarse en sus casas. No hay tampoco acciones claras de la autoridad local para frenar la pandemia. Necesitamos seguir luchando contra el coronavirus. Necesitamos que todo el pueblo de Iztapalapa siga las medidas que nos han dicho las autoridades sanitarias. Iztapalapa es la alcaldía de la Ciudad de México que tiene más casos activos de contagio de COVID-19. Pero aquí se respira cerrazón y anarquía. Primera semana del regreso al semáforo rojo en la ciudad. Y así se ve el tianguis de Eje 6 y periférico. Es el tianguis de las chácharas donde se vende de todo, menos artículos de primera necesidad. No es el único lugar. Así se ven los puestos de calzada ermita Iztapalapa, afuera de la estación del Metro Guam Iztapalapa. Y no solo son los vendedores ambulantes, también los comercios establecidos, zapaterías y tiendas de ropa abiertas. Pero Iztapalapa también es esta otra estampa de contraste. Sobre las mismas calles, con puestos a reventar, se mueven las decenas de pacientes que han acudido a la Clínica 32 del Seguro Social, principalmente al área del triaje respiratorio, por sospecha de COVID. En este lugar, a las 2.30 de la tarde, había unas 30 personas esperando su turno. A dos kilómetros de ahí, así se ve la base de las ambulancias de Lerún, debajo del puente de Periférico y ermita Iztapalapa. Trece ambulancias y 30 paramédicos se alistan para los servicios vespertinos. Su primera llamada de emergencia es por un paciente COVID. El gobierno de Guanajuato adelantó el semáforo rojo. Entrará en vigor a partir de mañana y no hasta el lunes, como se había anunciado. Un rojo medio amarillo. El uso de cubrebojas será obligatorio. Deberá cerrar los bares, cantinas, centros nocturnos. Las actividades económicas deberán reducir su aforo de 50 a 30%. Los restaurantes deberán dejar de vender alcohol a las 8 de la noche. Además, el gobierno del estado redujo la capacidad de los eventos. Los eventos sociales van a poder tener un máximo de 50 asistentes en espacios cerrados, 75 en espacios abiertos. Los eventos empresariales van a ser de 100 personas en lugares cerrados y 150 en espacios abiertos. Estas medidas van a estar vigentes hasta el 10 de enero. Pues le digo un rojo medio amarillo. Y para terminar con el tema del coronavirus, esta noche veamos las cifras. Pues a nivel mundial, un millón 741 mil fallecimientos en todo el mundo. Estados Unidos registra 327 mil 993 muertos. Brasil, poco menos de 190 mil. Y la India con 146 mil muertos. En las últimas 24 horas han fallecido 11 mil 509 personas. En Estados Unidos en las últimas 24 horas se registraron 3 mil 411 muertes y casi 120 mil contagios. Ahí vemos las cifras de Brasil, la India, las de México, que ya veíamos el inicio del programa. Cambiando de información, luego de dos años, miembros de la etnia yaqui levantaron ayer el bloqueo que mantenían sobre la carretera federal México 15. Esto a la altura de Loma de Huamúchil, en Cajeme, Sonora. Los integrantes de la tribu yaqui anunciaron que lograron llegar a un acuerdo con las autoridades federales por lo que en la segunda semana de enero van a tener una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes y Banobras. Pues a ver si regresan o no regresan. Finalmente, finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos hacer efectivo el principio de paridad de género, por lo que van a tener que postular a por lo menos siete candidatas para las 15 gobernaturas que se van a disputar en el proceso electoral del próximo año. Y a más tarde del miércoles los partidos deberán informar al INE, las entidades donde van a competir sus siete candidatas y ocho candidatos a gobernadora o a gobernador. Con eso hacemos una pausa, volvemos con las 10 historias del 2020. No se vayan. Pues preparamos para esta fecha las 10 historias del 2020. En marzo vimos estas imágenes impactantes. En México apenas iniciábamos con el camino largo de la pandemia, pero Europa ya resentía la dureza del virus. Y esto quedó plasmado el 27 de marzo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Allí el Papa Francisco ofició esta misa especial. Con estas imágenes los dejamos esta noche. Gracias por habernos acompañado. Y luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Feliz Navidad. Buenas noches. Pásenla muy bien. Buenas noches. 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 La semana se ve que se acelera la noche. Fita y tenebre se han adensado en nuestras paredes, las calles y las ciudades. Se siente en el aire, se acerque en los gestos, lo dicen los ojos. Nos hemos encontrado preocupados y desmarrados. Como nuestras vidas son atestadas y sostenidas de personas comunes, solitamente olvidadas, pero, sin duda, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Que han compreso que nadie se salva de solo. Dio Onipotente y Eterno, provido el refugio de los sufrimos. Guarda con compassión y aflicción de tus hijos que patrían por esta epidemia. Alevia los dolores de los malados, la fuerza a que se prende cura de ellos. ¡Abandonero! ¡Abandonero! ¡Abandonero!